Episodio 4 de Diosda contra Zack Me va ganando por una win Todos sabemos que Diosda salta bien chido A ver, salta, salta Pero también todos sabemos que yo soy el más alto Claramente le gano Así que siento que estamos bastante parejos para ver ¿Cuál de nosotros dos puede saltar más alto? ¡Qué emoción! Va Diosda, dale Vamos a ver a Zack, eh ¡Oh! ¡Tres pedazos! Será por poquito Yo sí fui un mínimo No se te gané por eso Cada uno hemos ganado dos competencias Así que ya toca Muerte súbita Ok